Te amo Que la vida mía no es nada sin ti Se me olvidó decirte Que te amo Y trato de no pensar De pensar en otras cosas En el olor de una rosa En el canto de un turpeal Y siempre te pienso Y siempre te amo Y siempre te extraño Siempre te amaré Y siempre te pienso Y siempre me amo Y siempre te extraño Siempre te amaré Si me olvido decirte Que te extraño Que tu recuerdo permanece junto a mí Que aunque estés lejos Siempre te sueño Que el mundo es pequeño Si le faltas tú Se me olvidó decirte Que te extraño Y trato de no pensar De pensar en otras cosas En el olor de una rosa En el canto de un turpeal Y siempre te sueño Y siempre te amo Y siempre te extraño Siempre te amaré Y siempre te pienso Y siempre te pienso Y siempre te extraño Siempre te amaré Si me olvido decirte Que te pienso Cada segundo Cada instante Cada instante de mi vida Que mis desvelos Son siempre tuyos Que desde mi orgullo Solo tú te quiero Se me olvidó decirte Que te pienso Y trato de no pensar De pensar en otras cosas En el olor de una rosa En el canto de un turpeal Y siempre te pienso Y siempre te amo Y siempre te extraño Siempre te amaré Y siempre te pienso Y siempre te amo Y siempre te extraño Siempre te amaré Son Gaitero y Rubio Olivo Sabor del Bueno Contigo Sabor del Bueno Sabor del Bueno Sabor del Bueno Sabor del Bueno